Hola, estamos en unos minutos de Alas de Luna con Polly Giacometti Anémona, música, productora audiovisual con quien vamos a conversar un poquito sobre su historia de vida y su trabajo. Hola Polly, bienvenida, gracias por aceptar. Sí, qué lindo poder ver a alguien así tocarle, no se asusten. Que ya no sea en Zoom o plataformas digitales. ¿Cuál es el primer arte que llega a ti? Porque sabemos que haces producción audiovisual, también hizo teatro, música, por supuesto, que es como lo que ha venido desarrollando Full. Entonces, ¿cuál es el primero que llega y cómo te empieza a llamar la atención el arte? Bueno, yo recuerdo que de pequeña siempre andaba cantando por la casa, bailando, disfrazándome. Mis papis, por otro lado, tenían una filmadora grandota y ellos me seguían con la cámara. Entonces, creo que por ahí ya como que se fue vinculando a esta parte del audiovisual y también el buscar formas de expresión como es el arte. Entonces, en mi familia no hay artistas, ¿no? Al menos de este mundo. Entonces, nada, pues yo creo que, no sé, nací con esa afición. La cosa es que mis primeros acercamientos, yo me acuerdo, mi primera obra de teatro fue a los cinco años, así, mi protagonista. Fui la señora gallina en el jardín, y tengo videos de eso. ¡No, es corruinda! De ahí fui la mamá, cabrita. Fueron obras de teatro que hacíamos en el jardín. Y yo tenía siempre el papel así, protagónico, porque era full desenvuelta. Ajá, como que se te daba fácil. Sí, yo me aprendía los textos y qué, así, qué. Pero bueno, dejé por bastante tiempo eso, porque ya en la escuela, que dice que, igual en el colegio, en la escuela siempre estuve en la estudiantina, en el coro, en las clases de teatro. Ajá. Entonces, yo salí ya del colegio con la idea de, bueno, seguir algo como teatro, comunicación, cine, algo así. Algo artístico de ley. Ajá. Entonces, como que en esa época también era medio raro seguir cine, y papis, no, que mejor comunicación, que, o sea, yo, bueno, sí, hagamos de comunicación. Pero, ahí ya no tuve tiempo mucho para explorar en lo que era el teatro, pero me metí a cantar, o sea, hacía covers con mis amigos ahí en las gradas de la universidad, después nos íbamos a bares a cantar, pero todo era covers, 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 covers. Ajá. Y bueno, estaba bien, sabía, yo todavía no sabía qué quería, ajá. Y llegó a mi vida en mala hierba, porque me fui a ver una obra de teatro allá. Y te encantó. Me encantó. Entonces, yo fui y dije, ay, no, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero. Y yo... Como buena capricorniana, que es mi amiga, también compartimos el signo. Sí. Queremos todo. Entonces, me fui, averigüé, y con mi primer sueldo me empecé a pagar mis clases de teatro. Ajá. Ahí le conocí a la Lisset. Y le dije, claro, llegamos iguales. Claro, en el 2012. Sí. Recién graduadita de la U, tú. Sí. O todavía estaba de nuevo. Estaba, estoy dando la tesis, me acuerdo. Ajá, ya. Ajá, entonces, o antes creo que fue 2001. 2001 o 2011. No fue, yo entré en el 2012. No, entramos juntos, 2012. Ya, entonces, sí. Yo me acuerdo que sí, dije, esto voy a ahorrarme para mis clases de teatro. Ah, bueno, ya había sido parte del teatro de la U también. Ajá. Solo hicimos una obra, que justo también fue una obra del Mala Hierba, que fue Pluma. Ay, qué linda. Entonces, hicimos esa obra, entonces dije, no, de ley tengo que ir al Mala Hierba. Ajá. Y pasamos ahí, bueno, yo estuve dos años. Ajá. Y de ahí me salió un trabajo, no, de ahí yo ya me independicé de mi casa. Ajá. Y me salió un trabajo que también era súper importante para mi carrera audiovisual. Ajá. Y tuve que elegir. Ajá. Entonces fue o el Mala Hierba o trabajar en la televisión. Ajá. Entonces me fui a la televisión. Ajá. Y fue una separación bastante fuerte porque, o sea, yo estaba, yo me quería graduar de teatro y no pude. Ajá. Y me daba una frustración así dentro de mí. Y, pero los dos trabajos me consumían muchísimo tiempo. Ajá. Pero a la vez me estaba abriendo otras puertas. Y también es una escuela de aprendizaje porque muchas veces uno puede dedicarse a estudiar un área, que se ve, el teatro, el cine, pero si no lo pones en práctica todo se queda como ahí. El hacer es lo que a ti te hace. Ajá. Exactamente. En la Universidad de Comunicación Social era muy teórico, ¿no? Ajá. Ajá. Recibimos clases de video, de fotografía, sí, pero realmente yo aprendí esto haciendo. Ajá. Viviendo, viajando, conociendo gente, entrevistando. Ajá. Y es algo que me apasiona también. Ajá. Entonces, no puedo decir que me arrepiento, pero sí me quedé con ese sueño no cumplido. Que algún rato de ley se va a dar porque la vida es así. No sé qué... Desde el Mala Hierba, exactamente. Pero el teatro. Pero el teatro, no lo sé. Resulta que, bueno, después de eso yo seguía todas las clases de teatro, pero en la Casa Humboldt con Cristo Pauman, o sea, trataba de no desvincularme. Ajá. Y después se me dio esto de irme a vivir a Galápagos. Ajá. Eso, porque aquí viene la parte donde empieza Némona. Exacto. Ah, pero antes de irnos a la parte que empieza Némona, ¿Documentia ya se fundó para esa época? Porque ella, como aquí la tenemos, es también la fundadora de esta productora que hace documentales preciosos, Documentia, y también la productora Sundailab, que ya se va más por la onda de videos artísticos, ¿no? Antes de pasar a Némona, hablemos de eso. ¿Cómo empiezan estos dos proyectos? Bueno, Documentia empieza con un sueño primero de Javi, mi pareja. Él nos reunió un montón de gente y dijo, dábamos una productora, pero teníamos 19 años, 20 años, o sí, a lo mucho. Ajá. Entonces éramos como 15 personas diciendo, sí, vamos a trabajar, que ni sé qué, pero realmente el que consiguió, el primer producto de documentia fue un documental del Javi, que es Gente Invisible de la Selva, que es un documental sobre los cofanes. Qué lindo. Y yo ahí hice la narración, la acompañé igual a unos rodajes, y de ahí dije, a ver, esto me encanta. Te gustó. Hagámoslo, o sea, serios, nos ponemos serios y lo hacemos, vamos a hacer cosas serias y chéveres. Ajá. Entonces desde ahí, como hace unos, ya desde eso, unos nueve años, dijimos, bueno, Documentia va a ser nuestro sueño cumplido, este sí va a ser nuestro sueño cumplido. Y desde ahí empezamos, después del documental del Javi, hicimos el mío, que era mi tesis, que era del... Ucu. El Ucucu, que es un documental del oso andino, en el Ecuador, y ese documental igual nos abrió muchas puertas a nosotros. Porque es lindísimo también. Y sobre todo hemos estado bastante involucrados en la parte de educación ambiental, y nos encanta porque amamos la naturaleza, entonces, bueno, por ahí fue nuestro camino en documentia, hace productos. Y de todos los que empezaron, que dices que eran un montón de chicos, solo son los dos, todos se fueron abriendo. Sí, hemos tenido colaboradores, todos, hay gente que igual ahorita mismo del pasado, digamos, a veces le hemos llamado cuando necesitamos, pero sí, a veces así son las cosas. Sí, así son las cosas, entonces ya. Ahora Sunday Lab, sí, ese es, ese es, nació en cambio de mi hermana Gaby, que también es productora de audiovisual. Entonces Gaby, en ese tiempo igual con su pareja, querían hacer algo artístico, porque nosotros en documentia decíamos, hacemos todo. Pero nos dimos cuenta que especificar un poco más nuestro tipo de producto nos daba más ventajas. Entonces el área ambiental era la que nos movió más. Entonces Sunday Lab es así, es un proyecto conjunto con mi ñaña, nos divertimos un montón, hemos ido a conciertos, a tomar fotos, a hacer videoclips. Esas son las, son las más para relajarnos y también para tener una plataforma para artistas independientes, como has sido tú, como has sido igual muchas amigas, muchos amigos, que, sí, en el medio de esas no se les parabola, porque no son tan populares. En cambio, en Sunday Lab hemos querido hacer también como una ventana para estas expresiones. Más independientes, claro. Sí, sí, sí. Totalmente. Entonces por ahí. Qué lindo. Y Sunday Lab continúa, ¿qué es lo que están haciendo ahora? Igual con documentia, o sea, como para ya cerrar esta partecita, proyectos presentes con estas dos. Ok, en documentia, a partir de la cuarentena decidimos hacer un segmento que se llama Mundo Verde, que es un poco compartir las prácticas de nuestro hogar a la gente. Entonces hemos hecho videos referentes a cómo hacer un huerto urbano, cómo dar cuidado a tus plantas, cómo es la manera correcta de reciclar, recetas saludables. Entonces, en los primeros días de la cuarentena realmente nos dedicamos enteramente a hacer Mundo Verde. Y a partir de esto, de Mundo Verde, nace otro proyecto más. Sí, nace otro proyecto que se llama Maceta. Con Maceta ya es un emprendimiento en realidad, que buscamos brindar asesorías y servicios para que tú tengas un huerto urbano exitoso en tu casa. Entonces tenemos modelos, tenemos y entregamos, o sea, es un servicio personalizado. ¡Qué lindo! Entonces nació de eso, de la necesidad, igual de la gente que nos empezó a escribir. Oigan, pero aconsejeme, ¿cómo hago eso? Pero necesito una maceta y ahora, ¿dónde consigo? Claro. Y entonces nosotros, a ver, hagámosle la vida más fácil a todos. Y nos encanta porque es algo que manejamos desde lo positivo. Ahora vamos a conversar de Anémona. ¿Cómo nació? ¿Cuál es el concepto que tienes como Anémona? Así toda la historia. Ya, ahora me transformo. Sí, Anémona, bueno, yo creería que empezó a germinar cuando me fue a vivir a Galápagos, sin que yo sepa aún. Entonces, fue a vivir a Galápagos, con el Javi, obviamente, y dije, bueno, aquí ya no conozco a nadie. No tengo mis amigos que me acompañan en la guitarra, no tengo igual las canciones que yo cantaba, las canciones que escribían otros amigos. Y dije, pero necesito hacerlo, necesito hacerlo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Entonces, yo había llevado mi guitarra y me propuse, dije, bueno, creo que sí puedo ser capaz de componer algo. Porque yo antes decía, no, es que yo no he estudiado música, entonces, dices, no, simplemente no es una opción. Pero ahí ya lo vi una opción. Porque estaba también como maravillada, inspirada, algo, como les decía, algo se movía dentro de mí sin que yo sepa exactamente qué era. Y fue mágico, la primera canción que escribí se llamaba Menos 10 metros sobre el nivel del mar. Y esa canción nació a raíz del primer buceo que hicimos ahí en Galápagos, y es algo así alucinante. Y yo me sorprendo de la manera, no quiero decir fácil, pero de la manera fluida en la que pude escribir esa letra. Solamente era así como, wow, me gusta, me gusta. Y es, sí, es la única letra que yo no la he cambiado a... O sea, que quedó desde que nació. Quedó así. Porque yo soy, aparte, medio indecisa, entonces he cambiado mis canciones de ritmos, de letras, de todo, hasta que yo quede como feliz. Pero esa es la única que no la he cambiado, porque me gusta tal y como quedó. Entonces, de ahí empezó que conocí a unos chicos hermosos, que son mis ñaños galapagueños ahora, que tienen un estudio de grabación, los chicos de sin residencia. Y ellos, Poli, graba, graba, te ayudamos, dale. Y yo, sí, no, no, cómo, dale. Entonces, con ellos grabé mis dos primeros sencillos, como Poli y Giacometti. Y bueno, pasó, nos presentamos bastante en las islas, yo andaba atrás de ellos a todos lados, ellos me colaban en sus presentaciones. Entonces, yo, o sea, me moví full por las islas y ya me tocó venir a vivir aquí todo de nuevo. Porque la productora donde yo trabajaba ya cerró y vinieron a vivir acá. Entonces, fue como que, oh Dios, otra vez así en el limbo. ¡Qué algo! Entonces, volví y dije, no, pues me voy a hacer mi banda. Y al principio quería como que una banda en donde sea colaborativo, que todos creamos. Sí, creación colectiva. Entonces, vine acá y quería hacer una banda en donde sea de creación colectiva y que todos estén metidos. Pero es bastante difícil que alguien se ame tu proyecto tanto como tú. Obvio, obvio, uff. Sí. Nadie, nadie, nadie cuida a sus propios hijitos que son dos proyectos como tú mismo. Exacto, entonces, dije, hubo mucha frustración también. Dije, no, yo ya no voy a hacer nada. ¿Qué hay? Hay clown. Entonces estaba haciendo clown. También, porque corte comercial, amo el clown. Entonces estaba así como haciendo clown. Y dije, ay, ya no voy a hacer esto. ¿Qué dice qué? Justamente con el productor que fue de mi disco, el Pablito Dávila. Y me dice, no, Pabli, o sea, tranquila. O sea, ¿por qué no haces algo más tuyo, más personalizado, donde tú crees? O sea, sí, sí puedes. Dale, o sea, y eres tú la dueña de las decisiones. Pero que es tu proyecto, o sea, dale. Entonces yo dije, sí, es verdad. Es verdad, voy a tomar las rindas de esto. O sea, ya no tengo mis padrinos. O sea, ya no me empodere. Entonces cogí y dije, bueno, voy a hacer un disco. Y era como que, hijo de pucha, ¿cómo será eso? No, no. Y fue un proceso como de un año, en donde nos sentábamos en el estudio hasta que quede como queremos las canciones. O sea, todo así, pensado, pensando en el concepto. Y yo digo, a ver, un momento. Todo esto está teniendo un concepto. Y yo digo, wow, o sea, yo debo ser también parte de ese concepto. Y ahí es cuando me hace, chulín, a Némola. Me encantó el nombre de Némola. Y dije, listo, empezamos. Ya hicí la locura, lanzamos el disco como hace dos años. Fue hermoso, me vestí. Un vestuario igual era como medio, como de mar. Me puse una niña así. O sea, fue algo bien bonito. O sea, como, y pusimos como proyecciones que Javi hizo, los visuales. Con tomas que habíamos igual hecho nosotros mismos en Galápagos. Entonces fue así como que, guau, era ver, tú debes entender, ver como ya está así tu sueño materializado. Es algo hermoso. Entonces, para mí era algo súper importante ya tener el disco físico. Porque, dices, aquí está el esfuerzo de todo, de todo esto que pasé. Entonces, es fantástico. Y así, y así, con Némola, hemos sacado videos, hemos tenido presentaciones. Sesiones en vivo. Sí. Sin embargo, sí siento que todavía sí. También, o sea, como todo, uno se frustra porque no salen las cosas como uno quisiera a veces. Entonces, yo a veces, digamos, he aplicado para bastantes festivales. Y solo me ha salido uno que es súper chévere también, que es un festival que es solo de mujeres compositoras. Que fue la anterior año en el Variedades fue hermoso. Pero en nosotros, donde ves que hay... Los mismos de siempre, que ya están como medio monopolizadas las cosas. Sí. Y que no es por eso que son malos. De hecho, hay bandas buenazas. Sino que sí, a una vez es como que le gusta porque dices, hay propuestas nuevas súper interesantes. Y como, ¿por qué? Y aún más, si es que eres mujer. Ahí sí. Sí. Por eso hemos, igual, esto del Sonora, por ejemplo, que era un festival solo de mujeres. Hemos estado así como metiéndole full. O sea, nosotros como participantes, igual metiéndole full. Promoción. No sé, tratando de que se difunda al máximo. Igual en Alas de Luna, que también es un encuentro súper bonito. Entonces, como que potencializando estos espacios para que... Bueno, si no nos invitan a los festivales grandes, pues hagamos el nuestro. No, 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 el nuestro. Eso es lo que hacemos. Bueno, relancé mi canción Menus 10. Ya como un sencillo, aparte del disco, porque... Imagínate, esa es la primera canción que hice. No está en mi disco. No. No, no está en mi disco. Dije, no, no la voy a incluir porque tengo otra batería y no la incluí porque tenía ya una versión. Pero decidí, en febrero, la lancé con Menus 10. No cambia la letra, pero un poco la sonoridad es más marina ahora. Entonces, es como... Sí, la lancé y ha tenido muchísima acogida de la gente. Qué linda. Está muy linda. Sí, me ha contentado mucho. Y ya, pues, desde casa, yo no tenía antes un lugar para ensayar aquí. Entonces, también, esto de la cuarentena, dije, ¿qué es ese rincón ahí botado así? Entonces, me armé, me puse mis telas, me puse luces, puse adornos. Armar tiene un espacio para uno, que es súper importante. Así es. Entonces, tuvimos la suerte de tenerla en Galápagos con su proyecto dos veces. La primera vez en el encuentro, en la tercera edición de Alas de Luna, que fue súper chévere. Qué lindo que fue ese encuentro. Como que todo, no sé, sucedió una magia que nos sobrepasó. Y de ahí estuvo también ya solo con el lanzamiento de su disco, ya fuera de Alas de Luna, pero ahí, bueno, estuvimos apoyando en lo que se pudo. También súper linda la energía y todo el público. Muy, muy, muy bacana. Sí, yo creo que ese, el concierto de lanzamiento en Galápagos fue uno de mis mejores conciertos, por no decir el mejor. Porque fue así, toda la gente conectada, así, vibrando con la música. Y aparte que es porque donde nació, es como ahí esa energía de creación. Estaban como regresando con mi disco, allá fue hermoso. Y yo siempre extraño Galápagos. Sí, qué lindo. Ya para ir cerrando esta conversación con Poli, quisiera que nos des recomendaciones que estoy pidiendo últimamente. No solo de arte, o sea, de las cosas que a ti te han influido, tanto películas, libros, lo que sea, pintura, y que tú creas que debemos conocer, que debemos ver. Bueno, últimamente he estado demasiado metida en una, eh, últimamente he estado demasiado metida investigando una artista chilena, que ella se llama Fran Straube, y su proyecto musical y audiovisual se llama Rubio. Les recomiendo un montonzazo, tiene una sonoridad así. Y es como que, no sé, yo me identifico mucho con ella. Incluso le escribí por Instagram, y me parece fantástico que me respondió. Me dijo algo súper lindo, porque yo le hablé como de inseguridades, de que le admiro también. Yo nunca he dicho eso, Liz, o sea, yo he mediado muchas chicas a muchos chicos, pero nunca he escrito, ¿por qué? Pero con ella fue como que le dije, no le voy a escribir, y le escribí, me contestó al otro día, y me habló como que, me dijo, uno siempre tiene que confiar en su fuente, porque ahí nace todo, tú confía en tu fuente, y tranquila con eso, que ni sé qué. Y yo así, ¡ah! Y cachas que reyes de esas nace una canción que todavía no la saco, y se llama La Fuente. ¡Oh, qué lindo! Entonces es como que, algún rato ya cuando la saque esa canción, le quiero mandar a ella y decirle, ¡oye, tú me hiciste! ¡Oh, qué lindo! Entonces le recomiendo un montón el proyecto Rubio. Ya. ¿Qué más? De proyectos de acá también, hay cosas súper chéveres. Sí. De bandas, como, hay una banda que se llama Tallos, 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 hay una, la chica que se llama Neoma, es una bestia. O sea, yo estoy siendo a full mujeres también, porque hacen un arte precioso. Sí, sí. Entonces, en esas estoy, en... ¿Series, pelis que nos recomienden? Digo, una serie media buena española que se llama Valeria. ¿En Netflix? Sí, en Netflix. Ya la he dicho. Es de una escritora y trata temas también de mujer, cosas que a veces no nos atrevemos a decir o pensar. Y fue chévere, la vimos con el Javi, vivimos en pareja, entonces, está como medio chévere para analizar algunas cosas. Entonces, sí, ya les recomiendo mucho feminismo también de esa serie. Y la última pregunta para despedirse es, ¿qué pregunta te gustaría que te hagan? Que me hagan. ¿Qué pregunta crees que no te he hecho y que crees que deberíamos hacerte? Yo o cualquier persona que te entreviste. Interesante. Interesante. Chuta. ¿Por qué no te sé? Eso sí voy a sacar de la... Es que es difícil para mí decir eso porque, en realidad, a pesar de que he estado en muchas entrevistas, yo soy una persona que también le tiene miedo a abrirse mucho. Entonces, más bien, si tú me preguntas, si tú me dirías cosas como más íntimas, no me... O sea, me incomodaría, no sabría... O sea, íntimas como, ¿qué es lo que más te ha frustrado de ti como mujer, como artista? Entonces, es como abrirse más. Entonces, tengo un poco de ansiedad a esas preguntas. Por eso no me atrevo a decirte, me gustaría que me preguntes esto. Porque todo lo que me has preguntado está bien. Entonces, sí, es raro. Y eso también es algo que estoy trabajando porque yo antes, o sea, en mis primeras canciones, igual, canciones que estén en el disco, y yo ocultaba muchas cosas en mis propias metáforas o analogías que solo yo entendía por el tema de abrirme. Entonces, es súper difícil abrirse, mostrarse, desnudarse frente al otro o al otro. Entonces, más bien, yo estoy trabajando en eso, en poder ser sincera conmigo, con mi arte, y poderles transmitir eso. Entonces, como que... No te puedo decir, me gustaría que me des esta pregunta, pero te podría decir, si me quieres preguntar algo más, yo te voy a responder. Así me choque un poco, pero voy a tratar. Claro. Sí, yo diría que ya en este punto sería más que una pregunta, entonces una reflexión que podríamos compartirla juntas, que creo que compartimos esa sensación y esa emoción, que es el tema de las frustraciones. Yo creo que en el arte este es un tema muy recurrente, o sea, está bastante presente esta cosa de la frustración, porque también viene mucho este sentimiento de infravaloración, de comparación, todo el tiempo nos vivimos comparando, y las redes sociales han hecho que eso se vuelva aún más fuerte. Entonces, a mí lo que me pasa muchas veces, y que de pronto tú me vas a entender, es que sientes que alguien que ya tiene tu edad ya ha hecho como 10 cosas más que las tuyas, y tú dices, mierda, yo no he hecho nada, qué huevada mi vida, algo así. Sí, total, Liz, lo mismo, o sea, las dos somos treintañeras recién cumplidas, y sí, yo, de muchas chicas, igual que tienen 20, que son cantantes, lanzaron su primer disco, y están en la cima. Ajá. Y yo, y yo tengo 30 y nadie me conoce. Ajá. Sí, porque... Porque una se pone así... Y de pronto mira a esta chica que es más bonita que yo. Ajá. Por eso le paran bola. Exacto, estas inseguridades también vienen, y que tal vez no estoy en el prototipo de la mujer que va a pegar, alta, acuerpada, blanca, rubia, qué sé yo, y entonces ahí te empieza como tú misma a autobicotearte, empequeñicerte, decirte no, 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 no. Y luego, obviamente, también vienen otros momentos en que lo trabajas, pero no, no es así también dos más dos, ves cuatro y ya. Ajá. O sea, es una lucha constante. Yo, claro, y ahorita lo digo, porque esto nunca te preguntan en entrevistas, porque siempre te dicen, guau, eres lo máximo, estás bien, tu música es guau y punto. Ajá. Pero realmente cómo uno se siente en realidad es heavy, así. Sí. Es heavy, sí, o sea, sí, yo te digo, estoy feliz con mi proyecto, lanzamos una sesión recién que está linda y todo, pero de pronto yo, yo edité esa sesión y yo me empiezo a ver hoy, no, hoy se me ve, no sé, se me ve cachetona, o se me ve rara la postura. Ajá. O cosas, y uno ya se empieza a juzgar. Una sí se juzgar. Y yo, y yo he sido, yo a veces también he sido como que, no saco una foto que me hayan tomado, que está linda la foto, por cómo me veo. Ajá. Que me ha dejado muy, o sea, se me ha impregnado mucho esto en la mente de respetar su propio camino, porque de verdad que cada una tiene su historia y por supuesto que hay mujeres que a tu edad ya han girado el mundo con su arte, de ley que hay mujeres así, pero tendrán su propia historia y sus propias frustraciones y sus propios temores y sus propias cosas que nosotros capaz ni cachamos ni entendemos y en nuestro caso son esos y en otras son diferentes, pero la cuestión y el trabajo real es eso de no ser tan dura contigo misma, pero sobre todo de respetar tu propio camino. Fácil decir, difícil hacer, pero en esos vamos. Así es, Milis. Sí, gracias por el espacio de poder decir esto. Creo que, sí, creo que nos pasa mucho. Sí, nos pasa, nos pasa, pero ahí nos acompañamos viviendo como, esto también se nos, en algún punto se lo puede superar, se lo puede trabajar y que vivas como con una ligereza así, porque eso termina siendo un pesito, o sea, es un peso mental, no es físico, pero es como una comidita. Y eso también es que es como que te crían también en el hecho de que la peor enemiga de una mujer es otra mujer. Entonces tú ya empiezas a ver las comparaciones, a sentirte amenazada cuando otras chicas están cerca. Y no, eso es algo muy bonito que he aprendido durante este tiempo, no solo de cuarentena, sino desde ya un poco antes. Que en realidad cuando estamos juntas, cuando nos apoyamos, somos auroras. Es más lindo. Somos más fuertes. Entonces ha sido un proceso. Creo que realmente desde el Alas de Luna que fuimos a Galápagos. La mente me dio ese encuentro, me marcó la vida. Yo lo hice con una cosa más intuitiva de que me encanta el arte de mujer. Pero lo que se produjo de profundidad fue otra cosa. O sea, a mí eso me transformó porque realmente me hizo sentir que yo tengo hermanas en este planeta que sentimos cosas tan parecidas y que nos podemos acompañar en este mundo que a veces es muy cruel. Y la crueldad a veces es la más dura, la nuestra. Entonces ahí sentirnos contenidas. Sí, contenidas, acompañadas. Y decir, no, no somos competencia en realidad. Juntas hacemos cosas que otros no... O sea, que por separado quizás no lograríamos o no comprenderíamos. Entonces eso me ha parecido muy lindo y contenerse y sostenerse en tus amigas, en tus amigas artistas, en sentir el apoyo mutuo, ha sido súper enriquecedora. Entonces, muy sanador. Sanador. Sí, y esta es justamente la intención de este espacio así artesanal, hecho con celular, como les digo siempre a mis entrevistadas. Pero la idea es de eso, de conocernos, de encontrarnos, de tejernos y de sentir que en medio de todo esto nos estamos acompañando. Así que muchas gracias, Poli, por esta linda entrevista y nos veremos en un próximo episodio con una nueva mujer creadora. Y nada, pues, es el próximo. Gracias, Meli. Gracias, Poli.